Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, porque Victoria anda por ahí, ¿no? El zombie contaba. Ah, lo del zombie. Un día estaba, estaba, no la voy a cantar, eso, por ahí posiblemente esté en el disco nuevo, ojo, ojo. Estaba haciendo un carnaval cruceño y yo estaba componiéndolo y uno lo va arreglando, lo va cantando y le va cambiando palabras y un montón de cosas. Y un día, este venía y me decía, papá, vení, 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 te tengo que mostrarlo, vení que te tengo que mostrarlo. Y yo estaba con una parte que decía, si tu mirada me persigue por las noches, soy como un perro. Decía yo, un perro caminando, junto a vos, ¿viste? Y me decía, papá, vení, 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 que quiero que te mostrarte, vos no sabés que bueno que está, no sabés que bueno que está. Entonces, voy con él, voy a ver, está bien, vamos, me está diciendo, me dice, mirá, qué zombie. Y lo miro y le digo yo, zombie. Si tu mirada me persigue por las noches, soy como un zombie caminando, claro, perfecto. Entonces le digo, gracias. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque dijiste zombie. Y le digo, yo ahora le voy a poner la canción zombie. Bueno, sí, yo cuento. Y por ahí viene, me dice, papi, ¿le pusiste zombie a la canción? Sí, le digo, oye, se la canta. Sí, tu mirada me persigue por las noches, soy como un zombie. Y vuelve a ir cantando. Y un día, estoy viendo que el tipo la cantaba conmigo. Y le digo, che, vos te sabés todas las letras. Sí. ¿Todas, todas? Sí. ¿Cuántos tiene? Tiene cinco. Esto tenía, fue un tipito, cuatro tendría ahí, ¿no? Tiene cuatro. Tiene cuatro, no lo sé. La mamá no hay. Es que yo voy... Soy color pasado. Soy del futuro. Siempre, la pastilla, la pastilla, le estoy acá, me voy a poner cualquier color. Mientras que no vaya, ha dado un azul. Oh! Entonces El tipo me Digo, ¿te animás a cantarla? Y la cantó Le digo, vamos a hacer unas cosas Él tiene una compañera Se llama Carola Que anda ahí, que debe ser con el que está Porque él no es de cambiar Salió el padre Y Le digo, vamos a Vamos a cantársela Y se la mandó a Carola Y el tipo dice, para vos, Carola Y cantó Le cantó la canción Fue furor en la escuela La directora la tenía, ¿no? La directora tenía la canción de Victoria Así que que zombie tiene un éxito valor En la escuela de Victoria Y ahora el tipo la pide Pero bueno, no la tenemos Bueno, les quiero Les quiero agradecer que estén acá Que hayan hecho la vuelta Para venirse para acá y con este frío Y bueno, agradecer otra vez A Manso, en el sonido A Fer Después a los chicos de acá No me acuerdo el nombre Y Ya empecé a dar con qué de vuelta Y Está la hija de Emilio Mundel Que no me puedo salvar de los Mundel En Iluminación Así que quiero que le den un fuerte aplauso Dueña de un loro Que cuando yo canto El loro enloquece No sabemos si es fan O tiene malos oídos por el sitio Y le hace mal ¿No? Aquel nos manda fotos cada vez Videos de cada vez que está cantando El loro cantando como loco No sabemos si es felicidad O que es sufrimiento Pero bueno Nos empezamos a pedir Con esta chacadera Le decimos muchísimas gracias Por estar acá Nos vemos en la próxima Y Nos vamos con esta Chacadera para mi vuelta Dejé mi tierra cantora Por conocer otros magos Corretando los caminos Pero mi alma está en Santiago Y En el próximo Vivo Solo Por las calles de la vida Callada Sufra Que pasa Guitarra Llena De heridas Guitarra Llena De heridas Matea Marro Malcebado Mirando Mirando De otra vez Pecho Me anda llorando Llorando Cuando yo pegué La vuelta No sé En todo Cuanto Que es la madre De contarte Lo mucho Que me ha llorado De tu distancia De la mía Hay una luz De madera Una nota Que ha de canto Y un bailar De la chacadera Un bailar En chacarenas Bajo este cielo Estrellado Donde Comunando Vamos Con el viento Y el sacchallo Y al dormir Baja La noche Sobre la estuma Del río Enlazada De unos chomos Para no morirse De frío Cuando yo Pegué La vuelta No sé Ni cómo Ni cuándo Tierra Padre Con contarte Lo mucho Que te ha llorado Muchas gracias Hasta la próxima Nos vemos Muchas gracias Nos vemos Se secó el sauce ¿En serio? Sí Se la debo Para la próxima Bueno Nos vemos La próxima Gracias Acuérdense De seguirnos En las redes Para artistas Independientes Es muy importante Que nos sigan En Youtube Es Prensa Alejandro Carrara En Facebook Alejandro Carrara Página Oficial Y nos vemos Prensa Por los montes de Santiago con una cinta plateada y esos campos que atraviesan parece que se adornarán. Con su aroma, con sus flores, la selva ofrece pagarle a tu hijita y mi quimayo con el agua que ha quedado. ¿De dónde viene esa agüita que parece tan cansada y allá siento desde lejos, desde la cumbre privada, chacarera liberenia, chacarera del río dulce, en un mar y una guitarra y un buen peollo que te pulse? En bandoneón, Marco Antonio Fernández, un fuerte aplauso. En la percusión, guitarra, bajo. Fernando Iglesias Reidy, su fuerte aplauso para él. En el piano, coros, bajo. Pablo Diulio, un fuerte aplauso para él. Llega suave y residencia. Daniel Torres en fotografía, morena y mujeres de discusión. Bueno, muchísimas gracias. ¡Nos vemos! ¡Chau! El que carne junto al río cante siempre a media voz, así cantando solzales, el amor que siente mejor. El somo y quien dañe amores se parece a río crecido, mi quimitita a quien diría llenito de memorismo. Cuando el río lleva en un más sabido y que está creciendo, ay, mi quimitita a quien pudiera saber si me va a querer encontrar caderas liberenia, chacarera del río dulce, que no falte una guitarra y un buen peollo que te pulse? ¡Gracias!